Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Unboxing. En esta oportunidad haremos este gran unboxing de esta nueva cámara Sony, la Handicam HDR CX675. Sin más triámbulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Abrimos la caja. Y lo primero que encontramos obviamente es la guía de la garantía, en inglés. La garantía del consumo, el catálogo con los accesorios de la cámara Sony y la del Club Mastercard. Y aquí tenemos los típicos manuales de instrucciones en distintos idiomas. Bien, abrimos de inmediato la caja, la segunda parte de este empaque. Y aquí tenemos la cámara y sus accesorios. Vamos con los accesorios primero. Primero nos encontramos con este cable USB. No, perdón, un cable HDMI, micro HDMI. Tenemos también este adaptador para conectar al cable USB directo a la cámara hacia el computador. Tenemos también este enchufe oficial de Sony, el enchufe para cargar la cámara. Y por último, nos encontramos con la batería oficial de Sony. La batería es una NP-FV50. Bien, aquí están todos los accesorios. Y vamos ahora a la parte más importante del unboxing, que es precisamente la cámara. Se nota que está bastante grande y pesada, lo noto al tiro. Y aquí la tenemos, chiquillos. En gloria y majestad, la Sony CX675. Me imagino que esta es una cámara muy pesada que las anteriores. Aquí tenemos su respectiva entrada mini HDMI, micro HDMI, perdón. La entrada de la batería, el botón de grabación. Aquí está la entrada para la carga de la batería. Y nos vamos a la parte de adentro. Porque aquí nos encontramos con la pantalla touch. Ahí está, la pantalla touch. Tenemos también el botón de encendido y apogado. El botón de playback. El botón para cancelación de voz. Si ustedes se pueden ver ahí. Ahí está. El botón para la cancelación de voz. Y aquí es donde se inserta la entrada micro HDMI. Y la entrada de memoria. O sea, perdón. La entrada de tarjeta de memoria micro SD. O la tarjeta memory stick de Sony. Y aquí arriba nos encontramos con dos entradas. Que son la entrada al micrófono. Y la entrada a los audífonos. Ah, y por cierto. Es una cámara que se puede conectar directamente a Wi-Fi. Por lo tanto, todas las grabaciones. Ya sea fotos o videos. Serán transferidas directamente a tu celular. Ah, y en la parte de arriba. Nos encontramos con esta montura. Para poder insertarla directamente a tu micrófono. O una iluminación LED en tu cámara Sony. Ahí, con este enganche. Bien amigos. Ahí está entonces el unboxing de esta cámara Sony Handycam. HDR CX 675. Muchas gracias por ver este unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle dedito arriba. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias y nos volvemos a encontrar hasta el próximo video. Chau, chau.